Estamos ya en la cuenta regresiva del avan premier del virus no tiene corona el próximo sábado 21 a 30 en el domo del centenario con grandes figuras va a estar José María Muscari, reconocido director teatral va a estar Lourdes Sánchez, bailarina, actriz, conductora, correntina que tiene gran preponderancia en Buenos Aires va a estar el Chato Prada, el productor estrella de Marcelo Tinelli esposo de Lourdes Sánchez, entre otras figuras del ambiente de la región hay una gran expectativa en lo que tiene que ver con demanda de entradas en lo que tiene que ver con la cantidad de personas arriba del escenario hay un ensayo ya que se está intensificando en estos últimos días y bueno, se esperan también obviamente la presencia de otras figuras como decíamos, reiteramos una obra teatral la primera revista del norte argentino va a estar debutando el próximo 23 de diciembre oficialmente en Paso de la Patria durante toda la temporada pero bueno, se viene la previa, lo que va a ser el Aván Premier el próximo sábado en el domo del centenario hablamos con Belén Ortiz, que es una de las principales bailarinas del elenco acerca de sus expectativas y lo que se viene para esta gran temporada de verano con el virus no tiene corona hay muchos nervios, mucha ansiedad, la verdad es que contentos, ansiosos con los sentimientos a flor de piel también pero felices porque la verdad ya empezamos en el domo toda esta semana y nada, a ver, imaginar de estar ahí haciendo las pasadas imaginar la sala llena porque dicen que viene con todo la gente está como loca comprando las entradas así que nada, estamos ahí esperando queremos que ya llegue el sábado así que estamos metiéndole pata en los ensayos para nada, llegar con lo mejor que podamos Melú, contame un poco del detrás de escena cómo son estos días previos a estrenar esta obra tan importante para Chaco y para Corrientes y no, son la verdad que muy intensos ensayamos desde la tarde siempre temprano hasta la noche le pegamos porque uno dice bueno, no es, o sea voy, hago mi numerito no son miles de cosas entradas, salidas tiempos de vestuarios hay mucho cambio de vestuario entonces todo eso hay que medirlo o sea, no es simplemente lo mismo las luces acá, allá lo que es técnica también los chicos se pasan entonces nada, estamos a full a full pero ahí con la convicción de que vamos a llegar re bien para el martes para que puedan disfrutar para que puedan ir a extenderse un rato y a ver esto que es la primera vez que va a ocurrir acá así que estamos ahí como expectantes también del público, cómo lo recibe cómo lo toma mira, en expectativas creo que están todos como nosotros o más también la gente no sabe lo que se va a encontrar y también está como esperando ver qué es lo que se le va a ofrecer así que desde nuestro lado también eso nos juega a favor porque uno tiene que saber que el otro se tiene que sorprender le tiene que gustar se tiene que divertir, reír, llorar, todo así que la verdad es que por suerte también noto que la gente de acá y bueno, de Corrientes también obviamente son muy cálidos muy fervorosos con todas esas sensaciones digamos que ocurren en escena digamos desde los espectáculos o shows que pude bailar acá o allá creo que la gente lo toma muy bien lo valora mucho y lo aplaude entonces eso también es un puntito extra porque a veces hay públicos y públicos pero notamos que este viene viene a favor así que por suerte muy contentos con eso Belu, un poquito de lo que nos puedas adelantar de este sábado ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vaya al Domo del Centenario a ver el virus no tiene corona? y se va a encontrar con todo primero con todo y más por suerte es bastante amplio lo que vamos a ofrecer desde cuadros con líneas más de Broadway más yacero pero también ahí hay un poco para subir el tono el cuadro de Nicole que bueno es un lujo una bomba ella es hermosa y todo también no puedo adelantar mucho porque me van a restar pero bueno van a ver de todo desde plumas hasta folclore por ejemplo hasta aires ahí de chamamé correntinos así que de todo de verdad que de todo muchas gracias Belu y hacemos la invitación entonces para todo el público sí obviamente nos esperamos a todos este sábado en el Domo del Centenario para que bueno vengan a disfrutar con nosotros y el 23 el estreno en paso así que ahí ya también otra vez para volver a esperarlos para que vengan para que cuando quieran toda la temporada vamos a estar ahí